Si fue bien no vieron, el buen Daniel Pisoño. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está mi reseña, tal cual, sin filtros. Vamos con el caso, por supuesto, el caso de Frida, el caso de la familia Pinal, que verdaderamente, pues a quienes dicen que por qué hablamos del tema, porque es un tema que todos los personajes, es que cuando tienes tantas reacciones y tantas cosas, hoy queremos abordar un tema muy interesante y que va a arrojar datos exclusivos para ustedes. ¿De qué va? Las consecuencias de lo que se destapó el pasado miércoles, de lo que se dijo el miércoles pasado en el programa de Primera Mano, donde Frida Sofía revela haber sido víctima y que sufrió de tocamientos por parte de su abuelo Enrique Guzmán. ¿Qué ha sucedido después de esa declaración? Además de poner al espectáculo a los programas de farándula de cabeza, además de haber reaccionado su propio abuelo en un programa y haber recibido gran parte de repudio, porque eso hay que decirlo. De hecho, si tú ves, por ejemplo, el video que se subió de YouTube de Ventaneando, lleva casi un millón de vistas y de las cuales tiene más dislikes que likes. O sea, tiene más gente en contra que a favor. Eso es importante decirlo porque es la medición en redes sociales de cómo les ha ido. Ahora, ¿qué ha pasado? Sobre todo en la mira se puso la imparcialidad o la objetividad de Patty Chapoy, ¿no? Es decir, se le ha cuestionado desde la entrevista con Enrique Guzmán el haber llorado con él, el haberle dicho te creo, el haber editado y quitándole gran parte del contenido al ex de Alejandra Guzmán, este Borbolla, a quien editaron su entrevista, quien iba y apoyaba a Frida, ¿no? Dijo que le creía a Frida, ¿no? Exacto, y le quitaron parte de su entrevista, porque era lo que los conductores de Ventaneando no esperaban, ¿no? Todo esto ha pasado alrededor de la tarde. Porque la entrevista era grabada, hay que decirlo, ¿no? Era grabada. No estaba en vivo, en vivo. Cosa rarísima, nunca graban entrevistas en Ventaneando. Pues como esperando a ver qué iba a decir, ¿no? Claro, dijeron, no nos vamos a exponer y mejor lo ponemos grabado. Aquí nuestro gallo es... Enrique Guzmán, ¿por qué cada quien sabrá sus quereres y sus amores, no? Pero esto se ha cuestionado. Ahora, lo que también se cuestiona es la... Ahora sí que... Pues, ¿cómo le podemos llamar? La incongruencia de Pati Chapoy. Porque siempre hay un tuit, o siempre hay un video. Hay un video de Ventaneando de hace... No mucho, ¿eh? Te estoy hablando de semanas. No, porque ya estaban las conductoras nuevas, Linette y Mónica. Sí, y ese vestido que es un vestido como gris, como tipo de Catalina Krill, de Pati. Ajá. Es reciente ese video, donde ella dice y arroja datos muy interesantes. Me parece que es de cuando lo de Ginny Hoffman, ¿no? Ajá, y arroja datos... Bueno, no, porque ahí también, ahí defendieron al papá. Ajá, correcto. Al acusado. Sí, y arrojan datos en donde dice Pati Chapoy que la mayoría de los abusos de las familias viene de primeramente los abuelos. En primer lugar los abuelos, dijo, ¿no? Ajá, y luego los papás, y luego los tíos y los hermanos, ¿no? Pero que para empezar, por los abuelos. Y también dijo, y lo recalcó, que a la víctima siempre se le debe de creer en cuanto lo dice. Y cuando no quiere ir con sus agresores, ¿no? Ajá. Entonces es como, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué pensaba esto? En un momento, desde hace tres, cuatro meses pensabas así, ahora piensas diferente. Ahora, ¿por qué piensas completamente diferente, no? ¿Por qué no le das el beneficio de la duda? No queremos que tome partido, por supuesto que no, porque nadie debería de tomar partido. Pero aquí el asunto está en tener el beneficio de la duda. El basarse, como lo hemos hecho aquí y en otros espacios, en datos y antecedentes de cada uno de los personajes. En entrevistar a profesionales del lenguaje corporal, por ejemplo. Es un punto importante. Si tú, como periodista o como mujer, Pati Chapoy, no tienes las herramientas para saber a quién creerle, pues agarra profesionales, ¿no? Trae a profesionales a ver qué te dicen, qué te va a decir la expresión corporal de Enrique cuando se sentó a tu lado. Y qué pasa con la entrevista con Frida. O sea, dejemos que esto deje de ser un problema de programas, ¿no? Porque esto es lo que ha pasado. Pati ha apoyado aparentemente a Enrique Guzmán por confrontarse con Gustavo Adolfo Infante. Porque Infante tuvo la exclusiva, ¿no? Y Gustavo Adolfo no es el protagonista de esta historia, es el mensajero. Es el que fue y entrevistó. Tan no es así que de quien se habla es de Frida Sofía, de Alejandra Guzmán, de Enrique Guzmán y de Pati Chapoy. Ajá. No de Gustavo Adolfo. Exacto, porque Gustavo preguntó, o sea, si ya la tenía ahí y le está diciendo, es asqueroso, él lo siguiente como entrevistador fue, ¿por qué es asqueroso? Pati Chapoy pasó a ser parte de la noticia. Ajá. ¿No? Al ponerse de lado de Enrique Guzmán. Por correcto. Y mira, a ver, ¿qué consecuencias hay en audiencia? Esto, esto que les vamos a decir, sí, sí, sí está duro, ¿eh? Lo que va a pasar a continuación, porque, pues, vamos con los ratings de Ventaneando, ¿ok? Bueno, primero los de primera mano. Aquí está la captura del rating de ayer, 305 mil, 320, 355. Esos son los ratings nacionales, 350, 397, y cerraron con 470 mil espectadores, lo cual significa que de primera mano ha crecido en los últimos días, porque ha crecido la empatía con el público y la credibilidad, definitivamente, ¿no? Luego, en el caso de Ventaneando, acá tengo los números también nacionales, 579, 526, 489, 509, 478. Es decir, Ventaneando se fue hacia abajo a raíz de lo dicho por Enrique Guzmán el jueves pasado. O sea, el público está hablando, porque hay una cosa importante. Ante el público tiene inteligencia emocional, ¿no? La gente muchas veces no sabe de la industria, ¿no? No sabe cuestiones de este, ¿por qué está diciendo esto? O ¿por qué tal persona está sentada ahí? ¿Qué intereses hay? Tal vez no sepan a fondo de los, de los hilos y cómo se mueven, pero tienen la inteligencia de decir, creo o no creo en lo que estoy viendo en pantalla. Me late o no, conecto o no con el corazón y aquí el público habló, ¿no? Esto es lo que está pasando. Esa es la primer consecuencia. ¿Cómo ves? Pues, pues es que el público no se equivoca, ¿no? No. Como dices tú, ¿les creemos o no les creemos? Y te vuelvo a ver o no te vuelvo a ver. Exacto. Dependiendo de lo que dijiste o cómo actuaste, ¿no? Y en este caso, pues, los números no mienten. Pero ustedes sí toman partido, dice Claudia Bello. ¿Cómo? Aquí 50-50. No, está. ¿Quién dijo? Claudia. Claudia, estás mintiendo. Es una mentira lo que tú estás diciendo. Eso no sucede. ¿Qué más? Que sea más profesional, Pati, dice Irma. Dice Irma, pues yo ando en Friega para verlos en vivo porque aquí en Mochis es una hora menos que la de Juárez porque encantan, dice Irma. Muchas gracias, Irma. Oye, también. Ventaneando en el hoyo, dicen mis. También ha sido muy interesante todos los videos que han lanzado psicólogos expertos en lo que es la comunicación no verbal y cómo han arrojado, por ejemplo, que en la entrevista con Enrique Guzmán hay ciertas sonrisas, hay una cierta actitud que a los psicólogos les está brincando, ¿no? Y cómo también, pues la mayoría, porque ha habido psicólogos que desde que tienen 40 o tienen menos edad o o sea, menos experiencia, pero todos aseguran estos psicólogos que Frida Sofía está diciendo la verdad, que su comunicación no verbal arroja datos muy interesantes, ¿no? Desde el cómo, el cómo voltea. Es que cuando te dicen volteas hacia cierto lado es porque estás recordando, etcétera, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, es que yo no he visto esos, pero he visto otros entrevistas a psicólogos que te dicen que sí, por ejemplo, cuando dicen que te abusaron, ¿no? En el caso de Frida. Y entonces te cierras con los brazos, o sea, haces así y te abrazas. Es que estás como buscando protección, ¿no? Claro. Entonces todos los movimientos, no exactamente eso se dijo en Frida, pero cada movimiento fue analizado y llegaron a la conclusión de que estaba diciendo la verdad, ¿no? Por supuesto. Mira, vamos a otros datos como nos gusta aquí. Aquí les tratamos de poner a ustedes datos duros, datos claros, contundentes, para que ustedes tengan una radiografía del tema y sepan cuál es el comportamiento también de la audiencia, del público, ¿no? Porque al final esto se convirtió en una pelea pública en donde la gente puede o no creer, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido en los últimos días con las redes sociales de los involucrados? Este dato no lo han escuchado en ningún lado y nos parece interesante mostrarlo. Vamos a mostrar primero las estadísticas de la cuenta de Alejandra Guzmán, ¿ok? Estas son las estadísticas de Alejandra Guzmán sacadas en la página Social Blade. Ajá. Que te arroja cuántos, cuántos personas, cuántas personas la han seguido o la han dejado de seguir en las, en los últimos días. Yo saqué la gráfica desde el día 8, que es el jueves, ¿no? El 8 de abril, ahí sumó, ese día que se empezó a destapar el escándalo, sumó 800 seguidores, ¿ok? Debenía de sumar muy poquitos, ¿eh? De 300, 200 seguidores por día. El día 9 sumó 3,300, el día 10 sumó 5,000, luego 14,000, luego 9,000 y luego 5,000. O sea, estamos hablando de una cantidad muy considerable de seguidores que ha ganado Alejandra Guzmán, ¿ok? Alejandra Guzmán no ha perdido seguidores. Ahora, preguntarán ustedes, ¿y Enrique Guzmán? Pues lo mismo, nada más que menos seguidores. Estamos hablando de 2,000, 2,000, 1,900, 1,700, como estamos viendo la gráfica en la pantalla. Y la que más seguidores ha obtenido en los últimos días, desde el día 8 de abril, es Frida Sofía. Frida Sofía empezó sumando el primer día 5,400, 18,000, 27,900, 41,000, 43,000 y 24,000. Más de 100,000 personas ha sumado a sus redes sociales del jueves pasado a la fecha. Esto pues claramente dice que la balanza está inclinada hacia Frida a nivel mediático para el público. El público quiere saber qué pasa con Frida, le escriben una cantidad de mensajes impresionantes que ella retuitea o replica en sus historias, precisamente diciéndole a la gente, miren, tengo mucha gente que me cree, ¿no? ¡Gracias!